Hola Entertainment Television, soy Andrea Ríos y quiero ser la nueva chica y México. Mi pregunta a responder fue, de entre varios eventos, ¿cuál elegiría para cubrir la alfombra roja y por qué? Y bueno, después de mucho pensarlo, decidí que todos, creo que cada evento tiene algo muy único que ofrecer y pienso que no querría solamente quedarme en uno, que pondría las filas para podernos cubrir todos. Bueno, eso es todo y gracias.